En el día de ayer, entre las dos y media y tres de la mañana, le habrían robado el vehículo a la segunda candidata concejal en Merlo por el Frente Renovador de Masa, y nos impresiona un robo rarísimo. Bueno, la hora en que ocurrió, dos y media de la mañana, una señora que regresaba a su casa, que bueno, no se desprende en principio de lo que tenemos conocimiento, que se diga de dónde venía como para ayudar en la investigación, y a su vez involucrar este tipo de hechos delictivos a los casos de la política, ¿no? Absolutamente es una maniobra de la baja política, como nos tiene acostumbrados esta gente, a nosotros, siempre tratando de involucrar a la política en todas estas circunstancias, y bueno, como faltan pocos días para las elecciones, creo que lo querían utilizar, un elemento más de difusión, como nos tienen acostumbrados, pero por supuesto no existe absolutamente nada, y la verdad, probablemente el robo sea una cuestión ficticia nada más. Llama la atención lo que usted dijo, doctor, justamente a Masa, hace 20 días este robo, y del mismo grupo político, bueno, el mismo hecho, ¿no? O algo parecido. Creo que sí, creo que hay que utilizarlo. Cuando se acaban las palabras y las propuestas, como lo que le ocurre a Masa, es decir, Masa, una maravilla con sus cámaras, con sus cositas que pueden difundir en la televisión, que es lógico y que me parece loable, pero bueno, en algún momento termina la ficción y comienza la realidad, que es el momento de las propuestas políticas. Y cuando no existen propuestas políticas, si no existen los votos, empiezan a utilizar este tipo de maniobras para desprestigiar al adversario político. La verdad, los elementos aportados a la justicia nos dan un indicio de eso. Es decir, vuelvo a repetir, una mujer sola, a las dos y media, tres de la mañana, que llega a su casa, con un auto que no tiene seguro, primero, transmitir de dónde viene, porque la justicia es necesario decirle, mire, yo vengo de acá, para aumentar la investigación, porque miren si el hecho es real, y los agregados de la denuncia, ni un testigo, ni un testigo, y un auto sin seguro. Creo que yo guardaría mis ciertas dudas con respecto a que este hecho haya ocurrido, y que sea tal cual como fue denunciado. Estoy seguro de que se trata de una maniobra política, nos tienen acostumbrados a esto.